Raza el día de hoy le entregamos esta misión a Floriberto y a Javier Floriberto también hay que botar esta madera ok? también? si esa madera va por fuera yo creo que la van a tener que no sé ya voy a llamar al cliente a ver si vamos a a quitar esta parte de acá porque yo creo que está agarrado con eso no? si si está agarrado ah pues si no la parten o la doblan así Javier? este ya está todo por dios no pero esa esa la vamos a dejar ahí miren mi raza cómo está este vehículo está complicadísimo está complicadísimo será que sale? ah bueno salió ya estos muchachos ya están experimentados para todo este tipo de trabajo miren el Javier y Floriberto ellos van a ser los que se van a echar la misión está bastante complicado miren aquí esta parte de acá los asientos están un poquito bastante sucios también vean por allá también miren esa parte de ahí y dios mío santo bueno aquí está mierda pero cómo la ven si usted tiene un vehículo bastante complicado nunca lo vaya a vender si está sucio mándalo a limpiar y luego lo vende porque ahí le regresa el valor después de la limpiación a Floriberto porque si miren quién le va a querer dar le van a poner pretexto que el carro está bastante sucio mira cómo está que está desbaratado por ahí está podrido le ponen un montón de excusas con tal de comprárselo más barato lo siguiente el consejo más grande que yo les doy es que manden a limpiar un carro antes de venderlos pero no nosotros qué es lo que vamos a hacer ponerlo como vea solo con la sacada de la basura ya cambió bastante este vehículo esta parte de acá está todo podrido si esa parte de acá de esa esponja vamos a tener que quitarla viejo porque mira eso le va mal aspecto al carro esta parte de acá se la vamos a pintar ahí también oíste entonces la vamos a pintar de blanco y arriba se la vamos a pintar de negrito y va a cambiar bien bonita miren y mire cómo está desbaratado pero aquí nosotros tenemos productos para ponerlo como blanquito a eso no lo de abajo si lo vamos a doblar hasta para allá y le vamos a quitar todo eso de abajo eso esa parte ahí vaya ese sí sacas a la y yo creo que se van a tener que meter a la esquina porque va a estar lloviendo ahorita hay 100% de agua entonces mi raza hay lluvia pero nosotros no podemos parar de trabajar así es aquí miren hay señor santísimo mire mi raza mire ve le vamos a poner más emoción a los vídeos ay señor bueno cómo lo ve esto ya no va a salir por completo esto es lo que le va a salir lo máximo y va a caer todavía queda manchado vas a ver un poco después que le saca de aquí no porque esto es pura grasa no pero si le sale queda poquito nada más pero ya eso queda como penetrado penetrado está bastante fuerte penetrado aquí ahí se va lo vamos a poner como nuevito mi raza para que ustedes echen el vistazo y le hacemos la invitación mire don marito llegó díganme a don mario es bien por alisado anda usted del compas parece que sí por eso no está bloqueando el fusion mira cuál de los dos te traes los todos están jodidos ok este porque también hay un videito para ese fusion que esos asientos en este mismo vídeo os lo vamos a montar que ese fusion está pero también complicadito ahora me motor aquí vamos a ver que andamos con los muchachos poniendo el ambiente sazón a los videitos que creen que queda como nuevo flor o no ese motor tiene que quedar right new dijo el gringo cierrenme la puerta ahí y vámonos miren como está bastante 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 sucio miren pero ustedes van a ver el cambio que va a dar este este carrito no se pierdan los videitos para que ustedes vean el cambio que va a dar esta parte se la voy a tener que pintar si se la voy a pintar de blanco y por arriba la voy a pintar de negro para que quede chulada por eso los clientes vienen por acá porque ya están sacando ahí javier así va el proceso de la transi miren andan con todos los poderes ya no sé cepillándoles entre puertas miren como están las mugres facilito ya le ando dando cátedra cátedra como la ven miren debajo la lluvia no paramos les va a costar bastante porque miren todo esto está lleno de grasa miren lleno pero llenísimo de grasa a ver si se la dejan como nueva miren como está de podrida vamos a ver si lo logramos pintar ahí no se pierden el videito sigan viéndolo sigan viéndolo anda javier ya dando unas cuantas sopladitas por ahí va los tocó el que sea debajo la lluvia porque ellos lo quisieron hacer así nosotros no lo mandamos ellos lo quisieron hacer así debajo la lluvia porque dicen que aquí miran más pero ahora la pintada ya va a tener que ser ahí adentro y ponerle la calificación a todo galope venimos ahora aquí adentro a visitar el otro vehículo que está bastante complicado el que le dije yo amarito que iba a estar complicado la hecha porque los asientos realmente son blancos ya el muchacho lo lleva avanzado pero miren cómo realmente están miren esos asientos los asientos son blancos pero miren qué color están con lámparas para que vean para que vean bien le vamos a poner el asiento más para adelante porque ahorita miren cómo está todo eso vamos a ponerlo como nuevo si señor miren esa herramienta que él está usando ahí es esencial para nosotros levanta la suciedad y después sólo le da un vacío y para afuera anda con todo marito miren esta parte de acá nosotros también le limpiamos todos los vehículos todo se tiene que sacar todo y ahí anda ruso ya poniendo al 100 esta Ford Explorer miren que chulada de brillo así quedan miren como nueva vea ahí va quedando ahí va saliendo la Raptor ya está bien limpiecita esa Ford Raptor y aquí los muchachos están metiéndole con todo a esta Ford Transit miren cómo va el proceso viejo 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 ya son las cinco ahí las cinco y media van a ser así que sólo hacen esa parte de ahí por ahora la van aquí vamos a traer los carros porque si no van a cerrar allá y los van a dejar encerrados los vehículos así que estos como están bien idos aquí se les está olvidando la hora entonces los voy a recordar rapidamente yo para que los apresuremos vea son las cinco y media no hemos recogido nada y tenemos que darle con todo pero bueno si nos pasamos unos minutos no hay problema así que hay que darle